Y quien tiene dos ojos, me quiere llorar Y quien tiene Rosita, porque sos veras los dos Y son cosas de la vida, hay que saber soportarlo Y son cosas de la vida, hay que saber soportarlo Amor nos ama, linda su hijita Amor nos queda, linda su hijita Pero no podemos amarnos, amos somos amor prohibido Pero no podemos querernos, amos somos amor prohibido Somos un amor platónico Tú me quieres, yo te quiero Pero nuestro amor es prohibido Tú tienes tu marido Y yo te lo he escuchado Saúl Pecha con Chupaca Chupaca, chupacino Seca como secaíno, chupa como chupacino La familia de Cristo, la familia de Paire Las manos arriba Que tienes Rosita, porque sos veras los dos Ay Rosita, Rosita Que tienes tu ojos, que quiere llorar Tu sonrisa, chupacino Si llora pues Rosita, es porque me puso buena Ay Rosita, Rosita Si sufre pues Rosita, porque me puso buena Si llora, si llora, si llora Solo por quererte, tu y yo puedo amar Perdí mucho tiempo, y se me agrede Solo por quererte, solo puedo amarte A tu y yo borracho, y a la lección Y a la lección Que eres así, que eres así, que eres así, así Que eres como el ruso, que es verdad Ya, Saúl Tixiba Ya, Saúl Tixiba Salud Tixiba, mi amigo, mi amigo, mi amigo Tixiba, mi amigo, la plata Salud Tixiba ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! El Lviatoria Baila Bravo El Cone Sapo Dale, dale Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, 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 abajo Aba, arriba, 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 Bravo Y ahora Y mira como son, guys, guys Y mira como son, guys, bravo H-Loma Daniel, señorita, ruso ¿Cómo te pareces eso? Daniel, señorita, ruso Aba, mi ruso Awam, mi ruso Mi rusa Mueve tu ser azura Mueve tu potencia Iban, Brabo Paquete, lida Si va, fraude, ya no puede, ya no jale, ya no sube Ya no sube, si sube se queda una gala Solo le gusta, jalala a t tool Ya no puede, ya no gala Si se sube, ya Sí, 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 qué te levanto Y lo baila, y lo onda, con agua, cerilla, ahí Yo te cobré tus zapatos, yo te cobré tus zapatos Que yo te cobré tus zapatos, yo te cobré tus zapatos ¡Nos vemos! ¡Oh, hyaku! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace el sol! ¡Eh! 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 ¡Hace el sol! ¡Ah! ¡No! ¡A ver! ¡Lo digo que quiero caer! ¡No! ¡Rupea hermanita! ¡Eh! ¡Rupea fraquita! ¡Eh! ¡Rupea! Flaco, negro, cholo, con tu palabra Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo A tu vez el acabado, dile, hacia abajo chiquito, dile El que ya no va Quiere pero no puede Y aquí sigue Jimenita de Borón No estoy casada, señor Gracias, señora Los chicos abandonados